Música Es lo que habíamos hablado Entonces, ¿qué pasa? El día de la mañana ya teníamos toda la mercadería a comprar Y nos llegan los WhatsApp y los comunicados Y la febra que no lo hacemos Yo voy a hacer la febra Yo habló con el mayor con la febra que está en el delante y me voy a hacer una fecha y me voy a hacer una fecha y me voy a hacer una fecha Por si acaso, porque no lo hiciste Después de hacer los lindos y empiezan a decir No, yo no, ¿y qué está haciendo? Y aprovechando su participación donde la gente sí lo puede hacer Venta mañana Venta mañana Sí, ahorita yo la orden Cuando tenía una mercadería comprada y tenía todo Hay que ir a hacer una mercadería Hay que ir a hacer una mercadería Hay que hacer una mercadería Así que poco a la mañana vamos a tratar de que la gente no se apide Vamos a poner otra calle Ahí está Vamos a poner los recipientes con agua Vamos a poner los recipientes con agua mayor para que la gente que vaya ahí se vaya a dar un momento y hagámoslo más tratemos de evitar lo máximo Ahora don Juan Carlos El otro tema que nos tiene preocupados es que nosotros vivimos esto Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar a nosotros si no vamos a poder trabajar? Porque yo creo que esto va a llegar a un extremo ¿Sabes qué más? No se pongan a negar Se ha consumido lo que quiere y la gente está contenta con lo que quiere Esperemos primero lo que pasa ¿Para qué es así? Si mañana la pérdida es normal y está tranquila y no pasa nada y no tenemos ningún problema ¡Lógico! ¿Para qué nos vamos a ponerlo? 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 Y después se ha colocado el pueblo ¿Vamos a ponerlo? Ahí se va a ponerlo y se va a ponerlo y se va a ponerlo y se va a ponerlo no, no, no Pues eso es lo que la gente le va a ponerlo Sí, no, a ver El pueblo es como... ¡Para qué nos vamos a ponerlo! Vamos a conversar con lo que está pasando y también ¿Para qué nos va a pasar? De a día Sí, bien pueden cambiar por eso tenemos que ir Vamos, pasa a paso Guadalco y la mascarilla Para los mayores que son los más... Para la otra mayoría hay mascarilla. Si quieren usarla hay que pedirle a los médicos si es necesario usarla. Con mascarilla de repente... No, 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 no. No es necesario que se compren las mascarillas. Ya, pero mucho. ¿Quieren mascarilla? ¡Tremendo! A veces de su voluntad. A Carol le vamos a entregar 500 mascarillas para que mañana haya lluvia a la gente. Porque todos los adultos mayores, de repente 6 niños, porque los puestos de repente... Hay que tratar de no venir con los niños. Exacto, mañana los menos posibles. Oye, y los menos posibles en los puestos. Los menos posibles. O sea, tienen que tener altos... Si pueden atender con 2 en lugar de 4, mejor. ¿Estamos? ¡Estamos más que quiero! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias.